Lo que voy a tratar ahora no va a entrar en el examen, sin embargo, nos va a dar una visión un poco de cómo se comportan los electrones en el caso de considerar electrones libres en el sólido y comparar en particular el calor específico con respecto al comportamiento que vimos que presentan los fonones. Entonces hasta ahora, revisando el programa, partimos de hablar de redes cristalinas, de red recíproca, después vimos la interacción de la radiación con la materia, en particular para el rango de rayos X y para definir cómo está conformada esa red cristalina, cómo se organizan esas opciones en la red, al principio imaginándonos que se encuentran fijos en sitios de la red de bravé o en una red de bravé con base y después les permitimos movimientos en torno a una posición de equilibrio que analizamos en una imagen de fonones y a partir de eso vimos cuáles son las propiedades térmicas que se derivan de esas vibraciones de los iones de la red. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle un ingrediente de lo más importante a este sólido, que son los electrones. Que hasta ahora los electrones solamente los mencionamos brevemente cuando hablamos de cohesión en sólidos y más que eso prácticamente no lo mencionamos y cuando hablamos de cohesión en sólidos tampoco entramos en demasiado detalle. Dijimos que la clasificación de los sólidos, cuando vimos cómo los categorizamos, dijimos que era una categorización relativamente cualitativa porque había detalles que dependían fuertemente de cómo se acomodan los electrones, no en el espacio real, como entiende esa categorización, sino en el espacio de acá, en el espacio recípro. Entonces, como un salto entre esta imagen de la que venimos hablando y la imagen que vamos a empezar a hablar a partir de la próxima clase, después del parcial, en donde vamos a ver cómo los electrones se comportan en un cristal con arreglo ordenado de los iones en la red. Entonces, vamos a ver el caso de electrones libres, a modo de repaso de lo que ustedes probablemente ya vieron en Teórica 13, haciendo quizás un poco más de cuentas para el caso particular del calor específico. Vamos a hacer un desarrollo relativamente extenso para ver cuál es el calor específico de un gas de electrones libres y vamos a intentar comparar esa determinación teórica para la respuesta de los electrones libres con lo que se observa en ciertos metales. O sea, por más que estemos viendo un caso extremo de análisis del comportamiento de electrones, vamos a intentar describir el comportamiento de algunos metales, en particular los metales alcalinos, que son los que se encuentran en la primera columna de la tabla periódica, y los metales nobles, algunos metales nobles como el cobre, el oro y la plata. La característica de estos metales alcalinos y estos metales nobles, que vamos a considerar, lo vamos a considerar como una idea de fondo, en realidad no vamos a hacer un tratamiento específico de estos metales, salvo una comparación por un experimento hacia el final, pero sí voy a mencionar que estos metales son monovalentes, eso quiere decir que tienen un electrón de valencia, o un electrón en exceso respecto de otras capas llenas, y tienen una energía de ionización relativamente pequeña, en particular habíamos visto eso para los metales alcalinos, que se ionizan fácilmente cuando forman los cristales iónicos, y la imagen que nos podemos formar para estos electrones libres, es decir, cómo describir el comportamiento de electrones en los metales que mejores se comportan, entre comillas, es que lo que uno tiene son funciones de onda de los electrones que se encuentran más externos en mi átomo, que se van a superponer con funciones de ondas de átomos vecinos ampliamente, o sea, vamos a tener una interacción muy fuerte entre nubes electrónicas de átomos vecinos, y eso nos va a dar la formación de estados extendidos, acá estoy partiendo básicamente de un orbital atómico, la realidad es que cuando uno forma el cristal ese orbital atómico ya no existe más, y eso lo vamos a ver más la clase que viene, cómo se forman estos estados extendidos, pero por ahora vamos a decir que el estado extendido es extremo, al punto que los electrones se encuentran completamente libres dentro del cristal, sin embargo se encuentran confinados dentro de ese volumen del cristal, y de alguna manera ese confinamiento de los electrones en esa caja, o en ese volumen, va a estar de alguna manera representando que existen núcleos de carga positiva que están manteniendo a ese gas de electrones adentro del material. Y en particular vamos a pensar que para un dado electrón que se encuentra en el material, el resto de los electrones presentes van a apantallar la carga atractiva de los núcleos, y entonces los hace invisibles. Entonces para un dado electrón se siente libre en el material y no ve la carga atractiva de los núcleos, y entonces vamos a trabajar, si esto es de vuelta a un caso extremo, que permite explicar alguna de las propiedades de los metales, y en particular de ciertos metales, pero que mejora mucho, por ejemplo, lo observado clásicamente, y en particular lo que vamos a ver hoy es cómo es el comportamiento del calor específico del gas de electrones libres, y cómo representa eso al comportamiento del calor específico observado en ciertos metales. Y vamos a comparar con el caso clásico y vamos a comparar también con el caso de fonones que vimos en las clases anteriores. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de entregarle temperatura al sistema, es encontrar y recordar el estado fundamental de un gas de electrones. Entonces, yo le estoy llamando gas de electrones libres a un gas de electrones que está confinado en un volumen B, N electrones confinados en un volumen B, que no interactúan entre sí ni con los iones de la red. Técnicamente, el nombre que llevan estas aproximaciones, para electrones que no interactúan entre sí, es en aproximación de electrones independientes, y electrones que no interactúan con iones de la red, es la aproximación de electrones libres. O sea que uno podría seguir llamándole gas de electrones libres a un gas de electrones en donde existe interacción entre los electrones, pero no con nada más en la red. En este caso, vamos a hacer un poco de abuso de lenguaje y llamarle electrones libres a electrones completamente libres e independientes. Pero tengan en cuenta que pueden existir estas diferencias y si uno quiere ser completamente correcto, uno tendría que decir que estamos hablando de electrones libres e independientes para el problema que vamos a resolver hoy. Entonces, como tenemos estos electrones libres e independientes, vamos a resolver los niveles de energía para un electrón individual y después vamos a ir llenando los niveles adentro de esta caja en forma consistente con el principio de exclusión de Pauli. Entonces tenemos un hamiltoniano de electrones libres, no tenemos ningún término potencial, y sabemos que la función de onda que va a ser estado de ese hamiltoniano va a ser una onda plana, en donde incluimos este 1 sobre raíz de B como una condición de normalización, de manera que la probabilidad de encontrar el electrón en todo el espacio sea 1, en particular dentro de ese volumen B. Entonces, las autoenergías van a estar dadas por esta forma, como probablemente ya recuerden, es uno de los casos más básicos para resolver en mecánica cuántica. Y entonces va a estar dado por h barra cuadrado, k cuadrado sobre 2m, que va a ser h barra cuadrado, kx cuadrado más ky cuadrado más kz cuadrado sobre 2m, en tres dimensiones, y que va a ser el caso que vamos a resolver hoy, sin embargo, todo lo que hagamos hoy en tres dimensiones, después ustedes ya saben cómo pasarlo a dimensiones más bajas. Entonces, tenemos la función de onda para un electrón, con las energías que puede tomar ese electrón, y ahora de la misma forma que lo planteamos para los modos vibracionales, en el caso de fonones, también vamos a pedir condiciones de contorno para mantener a esos electrones fijos en ese volumen B dentro de este material que estamos considerando, en donde podemos describir a los electrones como libres, y en particular vamos a considerar un cubo del lado L que nos va a dar ese volumen B, sin embargo, ya vimos la clase pasada que no es necesario que la forma de este material sea un cubo, simplemente ahora lo vamos a hacer así para hacerlo más rápido, pero de todas maneras podría tener otra morfología y sería igualmente válido la resolución que vamos a tener en el problema de hoy. Entonces, esencialmente lo que vamos a pedir es que la función de onda cuando la trasladamos en una longitud del cristal a lo largo de los tres ejes cartesianos, si digo cristal, pero bueno, me refiero más que nada al material, por ahora en principio nos estamos imaginando que no existen estos guiones presentes en la red, no existe este arreglo cristalino, sino que solamente tenemos una caja vacía con N electrones. Pero vamos a querer describir algunas propiedades electrónicas de los metales. Entonces, lo que decimos es que cuando nos trasladamos en longitudes del material en los tres ejes cartesianos si replicamos la función sobre sí misma y de esa manera mantenemos a la onda confinada dentro de este volumen B, entonces lo que estamos pidiendo esencialmente es que e a la i, k sub i, donde i puede ser x, i o z, por x o i o z más l tiene que ser igual a la exponencial sin esta longitud del material presente. Entonces, básicamente lo que vamos a pedir es que k i por l tenga que ser 2pi por un número entero, entonces lo puedo escribir también como que k i sea 2pi por un número entero sobre l y por lo tanto si quiero determinar mi volumen por k chiquito permitido, en principio ahora todos los k van a ser chiquitos porque no tenemos k grandes que vienen de la red recíproca del material, entonces va a ser lo mismo que habíamos determinado en el caso de las ondas vibracionales de fonones que va a ser 2pi cubos sobre b y que lo podemos ver simplemente como poniendo en este n chiquito podemos poner un 1 entonces nos queda 2pi sobre l es el k más pequeño que podemos tener y si hacemos eso en las tres direcciones si vamos a tener nuestro cubo más pequeño o el espacio que ocupa un k permitido que va a ser 2pi cubos sobre b. Y de vuelta si recuerden que no es necesario que consideremos un cubo esencialmente si se fijan este tipo de soluciones que estamos planteando acá es el mismo tipo de soluciones que tuvimos para las ondas viajeras de los modos vibracionales de la clase pasada y para esas ondas también pedimos que cuando nos movemos a lo largo de ejes cristalinos replicamos la solución sobre sí misma y no necesariamente nos estábamos moviendo en un cubo y obtuvimos el mismo resultado de 2pi cubos sobre b. podríamos hacer exactamente lo mismo en este caso. Entonces lo que hacemos ahora sí es construir nuestro sistema de n electrones y para eso lo que vamos a hacer es dentro de nuestro espacio k cada uno de estos cubitos o cada uno de estos puntos va a ser estos estados k permitidos y lo vamos a ir llenando en forma consistente con el principio de Pauli. Es decir que vamos a empezar con el primer par de electrones los vamos a poner en el estado de k igual a cero que es el que va a tener menor energía tenemos una degeneración de spin podemos poner electrones con las dos proyecciones posibles de spin en cada uno de estos estados k y vamos a ir llenando después los niveles siguientes. Entonces cuando n el número de electrones sea suficientemente grande que lo va a ser para estas propiedades macroscópicas que queremos representar vamos a tener del orden de 10 a la vez 23 electrones o más entonces la superficie que va a determinar ese llenado de electrones va a ser esencialmente la de una esfera entonces vamos esencialmente vamos a construir una esfera fíjense que esto es kx cuadrado más ki cuadrado más kz cuadrado esto nos va a determinar básicamente la ecuación de una esfera en donde la energía de la capa más externa de esa esfera va a ser lo que llamamos la energía de Fermin que nos divide los estados ocupados de los estados desocupados del sistema de vuelta estamos resolviendo el problema temperatura cero para encontrar el estado fundamental del sistema la superficie de esta esfera lleva el nombre de superficie de Fermi esta esfera es la esfera de Fermi y el radio de esta esfera es el k de Fermi y esta superficie de Fermi que ahora es esférica vamos a ver que después ya no va a ser más esférica en casos más complejos que no sean los de electrones libres o sea que por ahora nuestra superficie de Fermi es una esfera pero después va a dejar de ser una esfera entonces fíjense que si queremos llenar el sistema con los primeros 14 electrones por ejemplo uno va a poner dos acá y después va a poner dos en cada uno de los de los estados más cercanos en este caso que estamos considerando un cubo y en ese caso no vamos a tener una esfera representada por el llenado de los electrones pero cuando el n sea suficientemente grande sí vamos a tener una superficie que va a ser esencialmente indistinguible de una esfera entonces estamos en esta situación y lo que queremos hacer es encontrar una expresión para la densidad de electrones en el material n grande es el número de electrones que tenemos en nuestro volumen B entonces n chiquito va a ser la densidad entonces esta densidad va a ser el volumen de mi esfera de Fermi es el volumen en el cual se encuentran todos los estados posibles de los electrones dividido el espacio el volumen que ocupa un K permitido que es 2π cubo sobre B digo dividido porque estoy dividiendo esto por 2π cubo sobre B o lo estoy poniendo como un producto de esta inversa estoy poniendo B sobre 8π cubo 2 al cubo es 8 entonces tengo el volumen de mi esfera de Fermi dividido el volumen de lo que ocupa un estado K y eso me va a dar todos los valores posibles todos los estados posibles de K que tengo dentro de mi esfera de Fermi y a eso lo voy a multiplicar por 2 por mi degeneración de spin y dividido en el volumen porque estoy calculando el número de electrones por unidad de volumen entonces básicamente olvidándonos por el momento del volumen el número de electrones entonces tiene que ser igual al volumen de la esfera de Fermi dividido el volumen que ocupa un dado K y multiplicado por 2 porque puedo poner 2 electrones en cada uno de estos estados K entonces haciendo esta relación tengo que tener una igualdad para mi número de electrones o dividiendo en el volumen para mi densidad de electrones y esto básicamente conociendo mi densidad de electrones en el sistema que lo puedo conocer en un metal sabiendo cuántos electrones van a pasar a ser electrones de conducción en los casos que planteamos cada uno de los iones van a aportar un electrón como electrones de conducción y entonces voy a poder determinar mi K de Fermi entonces básicamente la relación que tenemos es N chiquito igual a K de Fermi al cubo sobre 3pi cuadrado bien entonces encontremos la energía de este estado fundamental del gas de electrones entonces tenemos que sumar estas energías cinéticas hasta nuestro K de Fermi y multiplicamos por 2 porque vamos a tener 2 electrones por cada uno de estos K entonces pasamos a una a una integral a una formulación integral para la expresión de la energía como ya lo veníamos haciendo para un caso de un N suficientemente grande y esencialmente lo único que tenemos que hacer es pasar a una integral en K y dividir por el volumen que ocupa cada uno de estos estados K 2pi cubos sobre B y en este caso particular es bastante sencillo y conveniente pasar a coordenadas esféricas que hay de acá para acá simplemente estoy multiplicando por 4pi y agregando este K cuadrado de K aquí entonces agrego mi 4pi se me va un pi con este pi cubo y me queda un pi cuadrado y acá esencialmente tenía un 16 sobre 2 8 y arriba agregué un 4 entonces tengo un 8 sobre 4 y me queda un 2 en el denominador entonces tengo un 2pi cuadrado por M un volumen acá arriba y un h barra cuadrado y de acá para acá lo único que hice fue multiplicar por 4pi y quedarme con esta integral entre 0 y el K de Fermi para en K en el módulo de K entonces esta integral es trivial es un K a la quinta sobre 5 evaluada en el K de Fermi entonces este K a la quinta va a ser un K de Fermi a la quinta dividido en 5 me va a dar este 10 acá abajo y si ahora quiero calcular mi energía por partícula por electrón simplemente divido en N en ambos miembros si dividir en N acá me permite poner este N chiquita de la densidad que va a venir de este N grande sobre B acá de este lado y entonces acá puedo usar la expresión que había encontrado para este N chiquita en la diapositiva anterior que va a ser K de Fermi al cubo sobre 3 entonces simplemente sustituyo acá K de Fermi al cubo sobre 3 no hago nada más que eso por ahora y ahora sí hago alguna simplificación pi cuadrado con pi cuadrado K de Fermi a la quinta sobre K de Fermi al cubo y nada más si tengo esta expresión para mi energía por partícula y lo puedo escribir si como H barra cuadrado K de Fermi cuadrado sobre 2m es la energía de Fermi lo puedo escribir como 3 quintos por la energía de Fermi simplemente cambiando este 10 por un 5 y acá puedo definir también la temperatura de Fermi como mi constante de Boltzmann por una temperatura que va a ser la temperatura de Fermi y eso me va a dar la energía de Fermi entonces voy a tener que la energía por partícula va a ser 3 quintos de la energía de Fermi o 3 quintos de K de Boltzmann por la temperatura de Fermi y esta temperatura de Fermi que nada tiene que ver con la temperatura real del material o de este gas va a ser de 10 a la 4 o 10 a la 5 Kelvin en metales sin embargo va a tener una importancia cuando le pongamos nosotros una temperatura al sistema es lo que vamos a hacer ahora esta temperatura que nos estamos imaginando que en realidad es una escala energética que le estamos dando en términos de temperatura entonces ahí nos va a importar expresar esto en términos de la temperatura de Fermi para tener una idea de cómo afecta las temperaturas que le estamos poniendo al sistema a la energía de nuestro gas de electrones entonces fíjense que acá ya si comparamos con el caso clásico en el caso clásico uno esencialmente tiene que cada partícula va a tener una energía de un medio de K de Boltzmann por T un medio de KT cuando uno trata con la teoría cinética de los gases a los electrones en el caso clásico fíjense que en este caso a temperatura cero estamos teniendo que la energía por partícula es 3 quintos de K de Boltzmann por Tf donde Tf es 10 a la 4 o 10 a la 5 Kelvin de vuelta esto es temperatura cero pero esta va a ser la energía del sistema a temperatura cero que es muchísimo más grande de la que uno imagina clásicamente clásicamente para encontrar esta energía que dijimos que es un medio de KT por partícula uno necesitaría tener del orden de esta temperatura al sistema 10 a la 4 o 10 a la 5 Kelvin para tener la energía que uno tiene en realidad a temperatura cero entonces esa es la diferencia entre la realidad que es el caso cuántico y el caso analizado clásicamente o sea es abismán y eso es lo que vamos a intentar describir ahora y de comparar en los resultados finales del calor específico con el caso clásico y comparar con algunos experimentos de algunos de los materiales que mejores se comportan en términos de esta aproximación entonces nos alejamos de la temperatura cero le agregamos temperatura al sistema entonces vamos a describir a estos fermiones de espino en medio con la estadística de Fermi Dirac en donde este MUC que está acá es el potencial químico y que va a ser igual a la energía de Fermi a temperatura cero para poder ser compatible con nuestro esquema de llenado en el estado fundamental si a temperatura cero tenemos que tener una función escalón que se corte en la energía de Fermi a partir de la cual uno tiene estados ocupados o estados desocupados entonces nuestra función de Fermi va a cumplir eso simplemente diciéndole que nuestro potencial químico tiene que ser igual a la energía de Fermi a temperatura nula y para cualquier temperatura siempre va a valer que cuando la energía sea igual al potencial químico vamos a tener que esta función va a ser un medio entonces así vamos a poder ver cómo este potencial químico se va corriendo a medida que le vamos agregando temperatura al sistema por ejemplo esencialmente el potencial químico lo vamos a determinar a partir de conocer el número de partículas que tenemos en el sistema y la temperatura del sistema entonces el potencial químico va a tener que tener el valor que nos haga tener el número correcto de partículas en el sistema entonces si dibujamos esta función de distribución de Fermi Dirac y la dibujamos en particular en una escala de temperaturas simplemente dividimos la energía en K de Boltzmann para pasar a una escala de temperaturas y dibujamos esta distribución para una temperatura de Fermi típica de 5 por 10 a la 4 Kelvin y está aquí presente tenemos funciones de distribución para distintas temperaturas posibles del sistema siempre la misma temperatura de Fermi lo que estoy cambiando es la temperatura de mi sistema entonces a cambiar la temperatura de mi sistema fíjense que cuando yo tengo unos 500 Kelvin que es una temperatura bastante elevada de unos 200 grados centígrados la función que tengo es esencialmente la función escalón que tengo a temperatura cero con una pequeña variación que se va a encontrar en torno a una temperatura t esto es lo que en general uno ve cuando uno expresa en términos de energía decimos que esto está en torno a kt en este caso como estamos expresándolo en energía sobre k de Boltzmann decimos que esto va a estar en torno a t va a estar en torno a t porque cuando yo me vaya a energías muy alejadas de mi potencial químico para un lado esta función me va a dar uno y cuando me vaya a energías a muchas temperaturas hacia este lado cuando dije muy alejadas me refiero a muchas temperaturas hacia este lado si me va a dar uno y cuando me vaya a muchas temperaturas hacia este lado me va a dar cero y es en el orden de la temperatura orden de magnitud en realidad son varias de estas temperaturas que vamos a tener la variación de esta función de Fermi respecto de la función que el valor que toma la forma que toma a temperatura c y fíjense que el potencial químico va a variar casi insignificantemente si dijimos que es el valor que toma cuando la función tiene el valor de la energía cuando la función es un medio que va a estar en este caso acá y es prácticamente el mismo que el valor que toma la función cuando uno está a cero grados para este caso de la temperatura de Fermi y en esta escala en la que estamos representando el gráfico vamos a hacer ahora un cálculo mucho más exacto de cuánto se mueve realmente este potencial químico cuando le damos algo de temperatura al sistema pero fíjense que trabajar con temperatura ambiente o incluso con temperaturas más grandes que temperatura ambiente en este esquema es una temperatura baja digo una temperatura baja porque afecta en forma pequeña relativamente a esta distribución y estas temperaturas tan grandes ya pierden sentido cuando uno piensa en un material el material ya no va a existir por supuesto que ahora estamos hablando de un gas de electrones libres pero de alguna manera queremos describir la propiedad en un material y no tendría sentido pensar en un material que va a estar a temperaturas tan altas como estas donde uno ahí sí ya comienza a haber una distribución que tiene más la pinta de la distribución de Boltzmann entonces lo que nos va a interesar calcular ahora van a ser integrales de esta forma la integral que va a determinar nuestra energía para una temperatura distinta de cero va a ser integrar la energía que depende de K en este caso y la función de Fermi que me da la probabilidad de ocupación para una edad de energía que depende de ese K integramos sobre todo los estados posibles de K en todo el espacio hasta el infinito ya no estamos restringidos en nuestra esfera de Fermi porque ya le dimos temperatura al sistema y está multiplicado por 2 de vuelta por la degeneración de Spins y eso siempre va a estar presente en este caso que vamos a plantear y entonces esta va a ser nuestra energía integrar la energía estas energías chiquitas que encontramos a partir de resolver el problema para un único electrón por la probabilidad de ocupación e integrarlo en todos los estados posibles que podemos tener en todos los K posibles que podemos tener y el número la densidad de partículas recuerden que estoy poniendo estas letras chiquitas porque esto está dividido en volumen estoy dividiendo en volumen por eso es que me aparece el de K sobre 4 pi cubo y la B grande acá no está porque estoy haciéndolo por volumen y nuestra densidad de electrones va a ser simplemente esta misma integral sin la energía vamos a tener la probabilidad de ocupación o el valor medio el número medio de electrones por estado integrado integrado sobre todos los estados posibles esto esencialmente como ya decimos que conocemos esta N chiquita conocemos el volumen y conocemos la N grande esencialmente esta integral nos va a ayudar a encontrar cuánto tiene que valer el potencial químico para tener la distribución correcta que describe el problema y después con esa información vamos a poder resolver la energía del sistema a una temperatura distinta de cero y con esa información vamos a poder encontrar el calor específico de nuestro gas de electrones a una temperatura distinta de cero ¿estamos bien por ahora? Sí tengo una pregunta súper detallada ¿el 4 pi al cubo que estáis dividiendo es por la normalización o es por algo físico que se agrega? No, este es el mismo 4 pi cubo que tengo acá mirá Ah, buenísimo Este 2 pi cubo es porque estoy haciendo un integral en vez de una sumatoria entonces para pasar al integral sí tengo que dividir por el volumen que ocupa cada espacio acá y no tengo un 8 porque tengo el 2 del spin Ok buenísimo gracias Ok bien gracias Claudio sí sí estamos haciendo esto bastante en repaso de teórica 3 y lo que sí vamos a hacer un cálculo más detallado ahora para el calor específico después de resolver la temperatura usando la expansión de somas bueno entonces encontramos la energía a temperatura distinta de cero queremos encontrar la energía a temperatura distinta de cero entonces decimos que tenemos que resolver integrales de esta forma integrales de esta forma las representamos de vuelta con esta letra Q como lo hicimos la clase pasada y simplemente lo que quiero decir es llegar a la forma integral con la cual voy a tratar este problema y entonces de vuelta sí podemos pasar a coordenadas esféricas esencialmente quiero pasar a una integral en términos de la densidad de estados entonces pasando sí a coordenadas esféricas aquí obtuve un 4pi que se me canceló y lo que voy a hacer acá es escribir este K en términos de la energía quiero pasar a una integral en energía entonces va a ser raíz de 2m sobre h barra y el de K va a ser 1 sobre 2h barra así que 2 viene de derivar la raíz por la raíz de 2m sobre e viene de vuelta de derivar la raíz 1 sobre raíz de e por el diferencial de energía entonces este K cuadrado por de K va a ser m sobre h barra cubo por la raíz de 2m ¿ok? de multiplicar este e sobre raíz de e me queda 1 raíz de e entonces básicamente voy a escribir a esta integral fíjense que estoy pasando de integral en 0 infinito a menos infinito infinito porque a esta densidad de estados cantidad de estados por unidad de energía y de volumen como la estoy definiendo en este momento voy a decir que va a valer 0 cuando la energía esté por debajo de 0 entonces con eso me permito hacer la integral a este infinito y para energías mayores a 0 simplemente va a ser lo que salga de esto que está acá va a ser m sobre h barra cubo raíz de 2m que es lo que obtuve del K cuadrado de K salvo el diferencial de energía y sumado al pi cuadrado que me traigo de acá va a ser todo lo que no está presente aquí lo voy a poner adentro de esta g que esencialmente me va a dar mi densidad de estados y es lo mismo que vimos en la clase pasada para fonones que de hecho lo vimos de manera más general y lo vamos a aplicar de esa manera general para resolver este tipo de problemas y problemas más complejos más adelante pero ahora lo repito rápidamente en este esquema más simple que uno no necesita hacerle esa versión general que vimos en la clase pasada pero de la misma manera que hablamos de densidad de estados para frecuencias hablamos de densidad de estados para energías y las expresiones son las mismas esencialmente ese factor 2 de spin que tenemos en este caso entonces ahora con este aumento vamos a calcular nuestra energía como un integral entre menos infinito e infinito de la energía por la función de Fermi por la densidad de estados tengo que tener en cuenta la energía del estado la probabilidad de ocupación del estado y la cantidad de estados que tengo por unidad de energía entonces integrando eso en todas las energías posibles o en todas las energías hasta el infinito porque acá voy a estar con mi probabilidad de ocupación determinando si puedo tener una ocupación o no eso me va a dar la energía del sistema y para mi densidad de electrones voy a tener simplemente la integral de la función de Fermi por la densidad de estado la integral de la función de Fermi acá es donde va a entrar el potencial químico y a partir de resolver esta integral vamos a después poner e incorporar el resultado hacia esta integral que está acá bueno entonces tenemos planteadas estas dos integrales y lo que vamos a hacer ahora es usar decir que lo que necesitamos para resolver estas integrales fíjense que son integrales que tienen la función de Fermi presente que dijimos que es una función de escalón a temperatura cero pero que se va deformando a medida que le damos temperatura al sistema fíjense que estas integrales donde acá f grande le llamo o bien a g de e por e o bien a g de e en este caso particular si no va a ser lo mismo que esta q donde había metido a todo esto adentro si en este caso me estoy dejando la función de Fermi afuera de esta función f grande este tipo de integrales va a diferir del valor a temperatura cero que es integrar solamente hasta la energía de Fermi con una función escalón si en este caso acá debería poner esto sería un uno a temperatura cero porque estoy integrando solamente hasta la energía de Fermi entonces esto va a ser un uno la variación entre una integral y otra va a depender de cómo varíe esta función f grande en torno a el potencial químico en un ancho kt fíjense que si vemos nuestra distribución de Fermi Dirac esencialmente integrales en este rango pensemos en esta curva de 500 Kelvin que es la que tiene sentido para nosotros integrales en este rango van a ser indistinguibles de digamos la zona la contribución a un integral va a ser indistinguible en esta zona energética donde tenemos un valor uno para la función de Fermi esencialmente y también va a ser indistinguible en esta zona donde nos va a importar cómo cambian esas contribuciones al integral respecto del caso de temperatura igual a cero que es lo que nos interesa porque después queremos ver una derivada respecto de la temperatura queremos ver cuál es la contribución de la temperatura a la energía entonces esa contribución de la temperatura va a estar en esta zona contribuciones al integral en zonas más alejadas respecto del caso de temperatura cero no van a ser apreciables entonces con ese espíritu si hacemos una una expansión de Taylor si en torno a con la energía en torno al potencial químico si esperando que después nos vamos a quedar solamente con algunos términos de esta expansión pero en realidad si es una expansión para la función f grande pero de esta expansión si de Taylor vamos a pasar a la expansión de Sommerfeld si que tengo entendido vieron también en teórica 3 al menos superficialmente que viene de expresar esta función o una función muy relacionada a esta si en término digamos en una expansión de Taylor y ponerla adentro de esta integral pesada con la función de Fermi Dirac y resolver si nos da esta expansión de Sommerfeld que esencialmente nos va a separar esta integral que tenemos de menos infinito a infinito para estas funciones f grandes y que después vamos a particularizar con densidad de estado o densidad de estado por energía va a ser una integral que va entre menos infinito y mu para la función sin la función de Fermi más una sumatoria por coeficientes y derivadas respecto de esta función esta es la demostración de la expansión de Sommerfeld está en uno de los primeros apéndices del Ashcroft si no me equivoco en el apéndice C pero esencialmente viene de hacer expansión de Taylor en la función o en una función relacionada a través de una derivada o una integral con la función que queremos tratar poniéndolo acá a ese resultado y obtenemos nuestra expansión de Sommerfeld bueno entonces veamos si cómo podemos hacer para quedarnos o por qué podemos quedarnos solamente con algunos términos de esta expansión entonces si reescribo la expansión de Sommerfeld para los primeros términos de la sumatoria entonces voy a tener esta integral entre menos infinito y mu de esta función f grande y esto que está acá que lo había dejado como expresado en coeficientes que por supuesto se pueden determinar en la diapositiva anterior los voy a expresar numéricamente para los primeros términos de la expansión y acá tengo estas derivadas evaluadas en el potencial químico para esta función f grande y voy a tener esta suma así hasta el infinito y ahora vamos a ver por qué podemos quedarnos solamente con alguno de los términos de esta expansión de vuelta es una expansión que viene de esencialmente hacer una expansión de Taylor de la función f después meter eso dentro de la integral resolver y uno obtiene una nueva expansión que es esta expansión de Sommerfeld y detallo acá que fue Sommerfeld quien hizo todo este desarrollo a su vez de resolver el problema de electrones libres para intentar describir propiedades de metales y que si bien fue nominado unas 81 veces al premio Nobel no consiguió el premio Nobel y varios de sus discípulos de sus discípulos entre ellos Heisenberg Pauli Von Laue De Bay ganaron el premio Nobel entre otros más que también que también los ganaron sí tuvo muy buenos discípulos y él también hizo muy buenos trabajos Entonces volviendo al problema fíjense que tenemos una función nuestra función f grande que va a ser la energía o la energía por la densidad de estados es una función tal que su enésima derivada particularizada en el potencial químico que es donde queremos resolver esto que está acá va como la función sobre el potencial químico elevado a ese índice N Entonces fíjense que esta FE como la estamos planteando ahora tiene la forma de Epsilon elevado a la M sobre 2 La densidad de estados iba como la raíz de E entonces Epsilon no era un medio la densidad de estado por E es Epsilon a tres medios que son nuestras dos funciones F posibles son básicamente la densidad de estados o la densidad de estados por la energía Entonces si hacemos la enésima derivada vamos a tener y particularizamos en mu vamos a tener mu elevado a la M sobre 2 menos N multiplicado por todo lo que venga de hacer las derivadas entonces pero simplemente quiero decir que va a ser proporcional a esto y esto va a ser la función evaluada en mu sobre mu a la N Entonces fíjense que las funciones que tenemos son de esta forma tal que la enésima derivada va a ir como la función sobre el argumento elevado a la N al número de esa derivada Entonces tenemos funciones que se comportan de esa manera y eso nos dice que términos sucesivos en la expansión cuando pasamos de acá para acá o de acá para acá van a ser más pequeños que los términos anteriores en orden de Kt sobre mu al cuadrado Esto lo vamos a ver ahora con un ejemplo también por si se quedan con la duda de que esto es así Y este Kt sobre mu al cuadrado va a ser del orden de 10 a la menos 4 a temperatura ambiente Entonces estamos diciendo que términos sucesivos van a ser 10 a la menos 4 veces más chico que términos anteriores en la expansión y eso nos va a permitir cortar y quedarnos con los primeros términos Entonces fíjense que Perdón ¿Por qué F es proporcional a E a la M sobre 2? Me perdí esa parte Bien Porque lo que estamos haciendo acá esta F grande en nuestro caso son las funciones que van a estar pesadas por la función de Fermi Ok Entonces si te fijás acá las integrales que nos interesan resolver a nosotros son estas dos Entonces esta F grande esencialmente va a ser la densidad de estados o la densidad de estados por la energía Y la densidad de estados va como a la raíz de Perdón acá Como a la raíz de Entonces esencialmente la función F grande que yo voy a considerar va como E a la 1 medio o como E a la 3 medios Ah Está bien Ahí entendí Ok No entendía la M de dónde venía pero ahora sí Gracias Ah ok Entonces puse la M como para ser un poco más general porque en realidad vamos a tener dos valores posibles por ahora para esta función F grande Genial Gracias De nada Bien Entonces Fíjense que K de Boltzmann por T sobre Mu Va a ser aproximadamente igual a temperatura suficientemente baja a T sobre la temperatura de Fermi Porque Mu va a ser esencialmente la energía de Fermi que de vuelta lo vamos a calcular bien ahora y la energía de Fermi sobre K de Boltzmann me da la temperatura de Fermi Ok Entonces esto va a ser de orden T sobre T de Fermi al cuadrado ¿Sí? Y T sobre T de Fermi dijimos que va a ser del orden de 10 a la menos 2 porque si T de Fermi es de 10 a la 4 y la temperatura estamos en el rango de temperatura ambiente de 10 a la 2 o incluso un poco más Esto va a ser de orden 10 a la menos 2 y elevado al cuadrado va a ser de 2 a la menos 4 de 10 a la menos 4 Entonces T A sí, temperatura ambiente vamos a decir que es del orden de 300 Kelvin Entonces A temperatura ambiente vamos a tener que este orden ¿Sí? de K T sobre Mu al cuadrado va a ser del orden de 10 a la menos 4 Entonces veamos cómo se ve esto en términos sucesivos de la expansión Sí, de esto que tenemos acá vemos que este término de acá sí va a ser proporcional a K de Boltzmann por T al cuadrado por F de Mu F evaluado en Mu sobre Mu Es lo que dijimos acá si la enésima derivada va como F evaluado en Mu sobre Mu a la N Entonces acá tenemos la primera derivada esto va a ir como F evaluado en Mu sobre Mu y este término que está acá sí va a ir como K de Boltzmann por T a la cuarta por F de Mu sobre Mu al cubo ahora tenemos un N igual a 3 entonces tenemos esto que está acá Entonces estamos viendo si estos dos términos sucesivos en la expansión y si hacemos el cociente entre estos términos en particular esto sobre esto vemos rápidamente que va a quedar K de Boltzmann T al cuadrado se anula esto con esto las funciones se me anulan y me queda algo así proporcional a K de Boltzmann por T sobre Mu al cuadrado el Mu jugo con el Mu también me quedó un Mu cuadrado entonces fíjense que términos sucesivos en la expansión van como K de Boltzmann por T sobre Mu al cuadrado que si la temperatura es suficientemente baja en órdenes de la temperatura de Fermi y acá no sirve hablar de temperatura de Fermi por más que no sea la temperatura real del sistema estos términos este término va a ser de 10 a la menos 4 veces este término de acá con lo cual directamente vamos a cortar acá la sumatoria y nos vamos a quedar solamente con esto que está acá para resolver el problema entonces volviendo a nuestras expresiones para la energía interna vamos a tener esta integral entre menos infinito e infinito de la energía por la función de Fermi por la densidad de estados donde dentro de la densidad de estados pusimos que va a valer cero para energías menores que cero y acá usamos la expansión de Sommerfeld hasta este primer término de acá hasta esta primera derivada de acá entonces si aplicamos esta expansión a la energía a esta energía vamos a tener que esta integral va a ser la integral entre cero y mu de epsilon por la densidad de estados por de epsilon o sea esencialmente mi F grande acá va a ser epsilon por G de epsilon más pi cuadrado sobre 6 por K de T cuadrado por la primera derivada de mi función F grande evaluada en mu mi función F grande es un producto de dos funciones con lo cual tengo que hacer la regla de la cadena entonces derivo G de epsilon por E entonces voy a tener epsilon por G prima evaluada en mu entonces voy a tener mu por G prima de mu y la derivada de E va a ser 1 por E mi densidad de estados evaluada en mu y para N voy a tener mi integral entre cero y mu de la densidad de estados acá mi función F es solamente la densidad de estados más pi cuadrado sobre 6 K T cuadrado y acá no tengo la derivada de un producto sino simplemente la derivada de mi densidad de estados que es mi función F grande entonces me queda mi G prima de mu además de esto si vamos a hacer una aproximación más que también va a ser a orden T cuadrado si vamos a hacer vamos a quedar básicamente nos vamos a quedar siempre con términos hasta orden T cuadrado entonces esto lo vamos a hacer para poder resolver esta integral que va entre cero y mu entre estas funciones F grandes que pueden asumir estas dos terminaciones en estos casos entonces esta integral entre cero y mu la escribimos como una integral entre cero y E de Fermi y la separamos en dos partes más una integral entre epsilon de Fermi y mu hasta acá ninguna aproximación y seguimos sin ninguna aproximación por ahora esto si por el teorema del valor medio va a ser igual a la función F a la función F grande evaluada en epsilon F más su primera derivada evaluada en Xi donde Xi va a ser algún valor entre mu y epsilon F multiplicado por E menos E epsilon F este es el teorema del valor medio en su forma de derivada fíjense que básicamente lo que estamos diciendo acá este F uno lo puede si lo pensamos acá vamos a tener un F evaluada en E en epsilon menos F evaluada en epsilon F dividido en epsilon menos epsilon F va a ser igual a F evaluada en Xi donde Xi está en el intervalo entre mu y epsilon F porque estoy resolviendo esta integral en este intervalo entonces esto es teorema del valor medio de vuelta ninguna aproximación por ahora ahora viene la aproximación que va a ser que nos vamos a quedar solamente con el primer término con este primer término para esta integral entre epsilon F y mu entonces este primer término está evaluado ya en epsilon F lo puedo sacar afuera del integral y me va a quedar la función evaluada en epsilon F multiplicada por mu menos epsilon F simplemente resolver integral trivial de una constante y el término que vamos a tirar va a ser este F' si por epsilon menos F y lo vamos a tirar por dos motivos de vuelta lo repito este término de acá un motivo es que la función F grande le vamos a pedir que tenga una derivada que no varíe rápidamente en el rango entre epsilon F y mu que es un rango muy pequeño pedimos que no varíe rápidamente por lo cual pedimos que esta derivada no sea muy grande este F' y además vemos que esta integral de acá es menor o igual en módulo pensemos que tenemos el módulo acá y no porque esto sea algún valor negativo y esto sea algún valor positivo sino fíjense que yo puedo acotar esta integral diciendo que esto va a ser menor o igual que el máximo o el supremo de esta función primada evaluada en sí en módulo por resolver esta integral supongamos que yo tomo el valor máximo de esto lo saco hacia afuera porque estoy acotando esta integral y entonces simplemente me quedaría derivar epsilon menos epsilon f que es una derivada me queda epsilon menos epsilon f al cuadrado sobre 2 y esto lo particularizo en los dos límites de la integral cuando lo particularice en epsilon f me va a dar 0 epsilon menos epsilon f en epsilon f me va a dar 0 entonces simplemente me va a quedar el término de mu menos epsilon f al cuadrado sobre 2 estoy acotando esta integral entonces fíjense que el término que estamos tirando es un término que va al cuadrado con la diferencia entre mu y epsilon f y lo que vamos a ver ahora es que podemos tirar este término porque vamos a demostrar en la próxima diapositiva que este término va como k de Boltzmann por t al cuadrado entonces si este término de acá adentro va como k de Boltzmann por t al cuadrado quiero decir con lo cual esto al cuadrado va a ir como k de Boltzmann por t a la cuarta entonces va a ser un orden de t a la cuarta entonces lo podemos tirar lo tiramos anticipadamente para simplificarnos las cuentas y después vamos a demostrar efectivamente si nuestro potencial químico difiere de la energía de Fermi en órdenes de temperatura al cuadrado con lo cual esto que está acá al cuadrado va a ser orden de temperatura a la cuarta y entonces nos anticipamos y nos lo sacamos de encima pero si vamos a pedir que la función f grande no varíe rápidamente en el rango entre mu y epsilon por lo cual si no varía rápidamente esta derivada no va a ser lo suficientemente grande como para compensar este término que va a ser tan pequeño entonces tiramos este término y nos quedamos solamente acá con este término que va lineal con este mu menos epsilon y ahora quizás nos conviene hacer un intervalo ahora antes de completar la cuenta porque si no ya nos convendría tirar la clase hasta el final unos 40 o 50 minutos más y me parece que para que estén más frescos en la resolución del problema en cómo sigue quizás convenga hacer ahora un recreo hasta las 10 y media si esta va a ser una clase un poco más corta pero de todas maneras me parece que está bueno hacer la pausa para que tengan un descanso ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? y de paso yo les hago una pequeña pregunta ¿resolvieron este problema así en teórica 3? o se acuerdan o quizás no se acuerdan ok 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 bien yo para saber en cuanto a profundizarme en las explicaciones porque 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 a veces ok bueno buenísimo ¿hay alguna pregunta? sí unas diapositivas atrás sí cuando aparece la Q grande gracias gracias por las respuestas en el chat sí acá está la Q grande o sea estuve siguiendo el resto pero no sé bien cómo interpretar esa Q esta Q grande simplemente o sea cómo sale directo de la flechita esa esta Q grande simplemente lo que quise decir es que el tipo de integrales que queremos resolver van a ser integrales que van con que son de esta forma o sea básicamente esta Q grande acá va a ser epsilon por F o F es simplemente para pasar a una integral en densidad de estados y lo hago de forma general para ambos tipos de funciones y después vuelvo a particularizar para estas funciones es lo mismo que estoy haciendo para la F grande pero simplemente mi Q grande es algo diferente de acuerdo gracias ok sí y volviendo un poco a los comentarios del chat sí que les suena bastante la idea de esta clase que solía ver en digamos en la materia se solía dar incluso una guía sobre estos temas que ahora decidimos sacar es un poco de repaso de Teórica 3 y de introducción al tema que viene que vamos a hacer variaciones sobre el modelo de electrones libres vamos a agregar una perturbación al sistema y por eso por ahí algunos tienen más fresco o menos fresco el problema entonces quería hacer un repaso del gas de electrones que después va a ser una herramienta de las más básicas que vamos a usar y punto de partida para todo lo que viene en la resolución de electrones en materiales y es el caso más simple y el modelo más extremo que uno puede resolver con electrones simplemente me imagino que algunos se lo acuerdan más o menos que otros y en particular quiero llegar a expresar el calor específico y y compararlo con lo que obtuvimos para fonones y hacer algunos comentarios y conclusiones al respecto así que bueno entonces hacemos la pausa ahora hasta las diez y media si volvemos entonces diez y media y seguimos ok bueno entonces nos quedamos en esta última aproximación que dijimos que la hacemos pidiendo que nuestra función F grande que puede asumir en este caso la densidad de estados o la densidad de estados por la energía no tiene que variar rápidamente en el rango entre épsilon de Fermis y entre la energía de Fermi y mu y dijimos además que este término lo tiramos porque va a ser de orden de kt a la cuarta que no estamos considerando porque a temperaturas del orden de temperatura ambiente si estos van a ser términos que van a ser diez a menos cuatro veces más pequeños que términos anteriores en la expansión bueno entonces si reescribimos nuestra energía por unidad de volumen del sistema de N electrones libres e independientes y el número de estados por perdón el número de electrones por unidad de volumen luego de haber aplicado la expansión de Sommerfeld simplemente estoy tomando estos resultados de acá de la diapositiva anterior sin haber hecho nada más y sobre esto dijimos que íbamos a usar esta aproximación para la integral entre cero y mu y además vamos a hacer algo parecido para estas funciones de mu que están acá ok vamos a volver a usar el teorema del valor medio y decir que estas funciones de mu van a ser iguales a la función de epsilon f más un f' de xi por mu menos cf y vamos a decir que esto es aproximadamente evaluar a la función en epsilon f o sea vamos a pasar de evaluar en mu evaluar en epsilon f esto es de vuelta el teorema del valor medio esencialmente f evaluado en mu menos f evaluado en epsilon f sobre mu menos epsilon f va a ser igual a f' en xi donde xi va a ser algún valor entre mu y epsilon f y vamos evaluarlo directamente acá y sacarnos este término porque estas funciones de acá ya están multiplicadas por t cuadrado ok entonces fíjense que en la diapositiva anterior nos sacamos términos del orden de mu menos epsilon f al cuadrado y acá nos estamos sacando términos del orden de mu menos epsilon f porque esto ya está multiplicado por kt cuadrado en estos casos en donde vamos a hacer esta aproximación entonces esencialmente vamos a evaluar esto que está acá en la energía de Fermi porque son términos que ya están multiplicados por kt cuadrado y que si usáramos este término adicional ya iría como kt a la cuadra bien entonces si nuestra energía va a ser esto que está acá la integral entre cero y epsilon de Fermi de epsilon de g de epsilon por la densidad de estados en diferencial de energía es esto que está acá más mu menos epsilon f por epsilon f evaluado en g de f que es esto que está acá y a eso le sumo pi cuadrado sobre 6 por kt cuadrado y acá voy a evaluar esto en epsilon f por esto que dijimos acá entonces va a ser epsilon f g prima de epsilon f más g evaluado en epsilon f entonces lo único que hice hasta acá es usar esta aproximación y usar esta de acá estas dos que tienen el mismo espíritu de haber usado el teorema del valor medio y sacar unos términos que vamos a ver que son del orden de t a la cuarta entonces esto que está acá es simplemente la energía de mi estado fundamental fíjense que es la integral entre cero y epsilon f de la energía por la densidad de estados integrado sobre todas mis energías en este rango y esta es la energía de estado fundamental porque uno puede pensar que acá tiene la función de Fermi Dirac que vale uno entre cero y epsilon f en el caso de temperatura cero o sea no importa que estemos evaluando una temperatura diferente el resultado de esta integral matemáticamente esta integral nos da la energía a temperatura cero que llamamos u cero y a esto se le suma todo este término de acá que lo vamos a separar un poco simplemente sacamos factor común epsilon f entonces esto va a quedar mo menos epsilon f por g de epsilon f si es sacar acá este epsilon f como factor común entonces tengo este término de acá más pi cuadrado sobre 6 por kt cuadrado si esto que está acá por g prima de evaluada en epsilon f que es sacando este epsilon f como factor común en ambas partes y a esto se me suma el término restante que es pi cuadrado sobre 6 kt cuadrado por g de epsilon f que está acá que no tiene ninguna epsilon f epsilon f multiplicando entonces no está dentro de mi factor común entonces por ahora dejamos esto expresado de esta manera y ahora vamos a nuestra integral para n entonces la integral para n si de vuelta usamos la aproximación entonces esto va a ser en vez de una integral entre cero y mu va a ser una integral entre cero y epsilon f de g de e de e nuestra f grande acá es solamente la densidad de estados más mu menos epsilon f por mi función f grande que en este caso es la densidad de estados entonces más la densidad de estados evaluada en epsilon f más este pi cuadrado sobre 6 kt cuadrado g prima de mu donde dijimos que a g prima la vamos a evaluar en epsilon f porque ya está multiplicada por t cuadrado y nos sacamos este término de encima entonces se fijan así como esto esto que está acá es el u cero esto que está acá ya es n esto que está acá es la integral de la densidad de estados por unidad de energía cantidad de estados por unidad de energía en todas las energías hasta la energía de Fermi pesada por una función de Fermi que vale 1 imaginemos que puede estar presente acá la función de Fermi es simplemente un número entonces esto esta integral matemáticamente ya nos determina el número n chiquito ¿ok? con lo cual si esto uno lo puede pensar como que como que está en la situación de temperatura cero con la función de Fermi que va a valer 1 hasta yf esta integral va a valer n independientemente de la temperatura que tengamos es una integral que es independiente de la temperatura entonces si esto ya vale n esto tiene que ser cero ¿ok? con lo cual si esto es cero esto que está acá también es cero ¿sí? porque son es exactamente el mismo término entonces como les decía básicamente usamos nuestra integral para n chiquito para determinar lo que tiene que valer el potencial químico y con eso vamos a resolver lo que necesitemos de la energía entonces de acá puedo sacar el potencial químico si esto vale cero entonces despejo el potencial químico va a ser esencialmente epsilón f ¿sí? menos pi cuadrado sobre 6 kt cuadrado por g prima sobre g en epsilón f ¿sí? entonces simplemente despejo de acá ¿sí? esto es igual a cero entonces paso el g dividiendo y paso sumando el epsilón f ¿sí? bueno esto que está acá ¿sí? recuerden que la densidad de estados va como la raíz de la energía con lo cual la derivada va a ser un medio de 1 sobre la raíz esta derivada y esto que está acá es la raíz entonces me queda un epsilón f ¿sí? esto es 1 sobre 2 raíz de f o sea proporcional ¿sí? la derivada de esto 1 sobre 2 raíz de epsilón f esto es raíz de epsilón f ¿sí? y entonces me queda 1 sobre 2 epsilón f este cociente ¿sí? el resto de las constantes se me van en el cociente entonces el potencial químico me queda ¿sí? sacando un factor común epsilón f va a quedar 1 menos pi cuadrado sobre 12 ¿sí? el 2 es por este 2 2 por 6 es 12 por kt sobre epsilón f al cuadrado ¿sí? esencialmente agregué un epsilón f más acá y saqué un epsilón f de factor común entonces me queda ¿sí? si yo multiplico esto por epsilón f recupero este término que está acá ¿sí? bien entonces me queda ¿sí? que mi potencial químico difiere de la energía de Fermi en este término que está acá ¿sí? que es del orden de 10 a la menos 4 ¿sí? ya es un término de t cuadrado y por eso es que terminamos sacándonos de encima estos términos de acá o los términos que vimos en la diapositiva anterior del mismo tipo ¿sí? porque iban a ser del orden de t a la cuarta ¿sí? fíjense que si esto es del orden de t cuadrado como esto ya está multiplicando un t cuadrado hubiera sido del orden de t a la cuarta mantener ese término entonces dijimos que nos quedamos con un resultado correcto a orden t cuadrado y sacamos esos términos de encima ¿sí? ahora encontramos que efectivamente el potencial químico no tiene un orden más bajo que t al cuadrado ¿sí? en diferencia con la energía de Fermi y entonces a temperatura ambiente ¿sí? esto va a ser del orden de 10 a la menos 4 ¿sí? esto que está acá este factor es del orden de 1 y esta energía de Fermi sobre K de Boltzmann va a ser la temperatura de Fermi que es del orden de 10 a la 4 esta temperatura es del orden de 10 a la 2 entonces esto es del orden de 10 a la menos 2 esto que está acá adentro y al cuadrado es un orden de 10 a la menos 4 entonces fíjense que a temperatura ambiente ¿sí? en un metal tenemos que nuestro potencial químico difiere de la energía de Fermi ¿sí? en 10 a la menos 4 o sea realmente es prácticamente lo mismo hablar de energía de Fermi o hablar de potencial químico en metales a temperatura ambiente o a temperaturas cercanas incluso un par de cientos de grados por encima de temperatura ambiente con lo cual temperaturas típicas con las cuales uno trabaja en estos casos uno muchas veces habla indistintamente del potencial químico o de energía de Fermi porque son esencialmente lo mismo ¿sí? como estamos viendo acá sin embargo para hacer el problema correcto uno tiene que recordar primero de que uno está hablando de este caso particular con estas temperaturas particulares y recordar de que existe una diferencia aunque sea pequeña y que puede ser más grande si uno se aleja de este caso lo suficiente bueno entonces sí viniendo de acá sí dijimos que la energía va a ser U0 más pi cuadrado kt cuadrado g de epsilon f sí porque este término de acá es cero sí ya por ahora no nos interesa más esta n la usamos para el potencial químico y entonces fíjense que a esta densidad de estado sí recuerden que valía m sobre pi cuadrado h barra cubo raíz de 2m epsilon f sí esto es simplemente lo que dijimos que vale la densidad de estados que lo saco de un par de diapositivas atrás y esto que está acá lo multiplico y lo divido por 2k de Fermi al cubo sí tengo agregué un 2k de Fermi al cubo arriba y agregué un 2k de Fermi al cubo abajo de acá para acá simplemente agregué eso en el numerador y denominador fíjense que esto que está acá encerrado es 1 sobre epsilon de Fermi a la 3 medios sí esencialmente si este 2m de acá por raíz de 2m es un 2m a la 3 medios y este h barra cubo y k de Fermi al cubo de acá es un h barra cuadrado k de Fermi cuadrado a la 3 medios y entonces me queda sí esto sí dije bien sí y entonces esto me queda así como cociente la energía de Fermi a la 3 medios entonces de acá para acá simplemente escribo k de Fermi cubo sobre 2pi cuadrado epsilon de Fermi porque mi epsilon a la 3 medios menos el 1 medio de esta raíz de epsilon que me quedó de acá sí me queda un epsilon f sí 3 medios menos 1 medio 2 medios entonces me queda este epsilon f entonces de acá vuelvo a usar la relación que habíamos obtenido inicialmente para mi densidad de electrones por unidad de volumen cantidad de electrones por unidad de volumen de kf cubo sobre 3pi cuadrado esto lo pongo acá entonces me quedan 3 medios de n sobre epsilon f sí simplemente despejando k de Fermi al cubo acá y poniendo acá el n por 3pi cuadrado se me van los pi cuadrados y me queda este término de acá entonces sí sustituyendo esto que está acá para la densidad de estados 3n sobre 2 epsilon f esto simplemente lo hago para para expresar de una manera más simple a la energía interna del sistema entonces me va a quedar u sub 0 la energía del estado fundamental más pi cuadrado sobre 4 tengo este 2 por 6 12 sobre 3 4 kt cuadrado sobre epsilon f por n simplemente sustituyo esto que está acá para la densidad de estados acá y encuentro esta energía entonces veamos ahora el calor específico entonces el calor específico electrónico va a ser la derivada de esta energía respecto de la temperatura entonces fíjense que me va a quedar lineal con la temperatura y esto lo puedo expresar de acá para acá simplemente hice la derivada en esta forma más general donde no particularizo nada en la densidad de estados y lo puedo aprovechar para usar después para alguna aproximación que no necesariamente sea la de electrones libres porque no estoy poniendo la densidad de estados de electrones libres y acá pongo la densidad de estados de electrones libres por este problema que es simplemente esencialmente hacer la derivada en temperatura respecto de esto y si se fijan esto que está acá es pi cuadrado sobre 2 por n chiquito de k de Boltzmann por k de Boltzmann t sobre epsilon f entonces este k de Boltzmann t sobre epsilon f a temperaturas típicas dijimos que iba a ser del orden de 10 a la menos 2 porque epsilon f sobre k de Boltzmann va a ser del orden de 10 a la 4 la temperatura de Fermin y esta temperatura va a ser del orden 10 a la 2 o menos si bajamos la temperatura entonces esto va a ser del orden de 10 a la menos 2 el resultado clásico el resultado clásico nos daba un calor específico de un medio de n kb que viene de derivar un medio de kb t n kb t respecto de la temperatura entonces un medio de n kb entonces si comparan esto con el resultado clásico fíjense que es el 1% del resultado clásico a temperatura ambiente porque esto va a ser del orden de 10 a la menos 2 y esto va a ser del orden de un medio de n kb un pi cuadrado si no nos importa demasiado es un orden de magnitud entonces esto va a ser del orden del 1% de lo que uno obtiene en el resultado clásico y esto fue uno de los grandes logros de este cálculo fue poder encontrar un valor que describa mejor lo observado en el experimento porque en el experimento no se observaba un valor tan grande para el calor específico como el que se predecía clásicamente sin embargo había una coincidencia extraña de que cuando se calculaba la conductividad térmica no el calor específico sino la conductividad térmica la conductividad térmica va como el calor específico por la velocidad media al cuadrado de los electrones entonces resulta que cuando Drude había hecho el cálculo que Drude fue el que hizo el cálculo clásico del gas de electrones para intentar describir a los metales cuando él hizo el cálculo él había encontrado una velocidad de los electrones mucho más baja utilizando la distribución de Maxwell-Boltzmann y había encontrado un calor específico mucho más alto entonces cuando había hecho el producto le había dado un valor dentro de todo correcto había errado en dos órdenes de magnitud para arriba al calor específico porque en realidad es un 1% y había errado en dos órdenes de magnitud para abajo a la velocidad media al cuadrado para describir la energía cinética de los electrones y entonces en el producto le quedaba un valor más o menos correcto entonces eso chocaba un poco y no se entendía bien porque eso daba bien y lo otro mal y lo que resultó al final es que era casual que había obtenido ese resultado más o menos correcto y venía de... ¿Tengo alguna pregunta? No Ok Entonces fue un poco casual que había encontrado ese resultado y viene de haber pensado básicamente que muchos electrones pueden tomar el mismo estado en este caso sabemos que los fermiones no se pueden superponer en estados y el hecho de que tengamos energías cinéticas tan altas es lo que nos permite tener en realidad esa conductividad térmica tan alta de los electrones que compensa el calor específico tan bajo y tener esas energías cinéticas tan altas viene de nuestro principio de exclusión de Pauli que para poder agregar más electrones al sistema necesitamos darle un K más grande para no superponernos en estados y al darle un K más grande esencialmente le estamos dando una energía cinética más grande entonces mientras más densidad de electrones tengamos en el sistema más K voy a llenar mi esfera de Fermi va a ser más grande y voy a tener una energía cinética más grande promedio para mi gas de electrones independientemente de que esté a una temperatura muy baja entonces el principio de exclusión de Pauli nos pide que tengamos mucha energía cinética para poder formar un estado de N electrones bueno volviendo a nuestro interés entonces comparando ahora con el caso de fonones que vimos en la clase pasada a baja temperatura particularmente esto nos va a valer a temperatura ambiente pero este cociente que estoy haciendo acá lo voy a hacer solamente para baja temperatura en el caso de fonones fíjense que si este cociente lo puedo escribir como pi cuadrado sobre 2 esto que está acá esto lo escribo como T sobre T de Fermi por NKB simplemente en vez de N chiquita ahora le pongo una E por electrones porque en realidad esto siempre en la clase de hoy si esto correspondía a electrones y esto que está acá sigue un resultado que tomo de la clase pasada en la clase pasada yo había expresado este 12 pi a la cuarta sobre 5 en un gráfico para temperaturas bajas en el modelo de Debye lo había puesto como un 2.34 que es un valor aproximado de este cociente si acá pongo Ni que va a ser el número de iones la clase pasada también lo llamamos N porque no habíamos introducido los electrones y habíamos dicho se acuerdan que va como la temperatura al cubo el calor específico en el caso de el calor específico de la red o sea el calor específico por la vibración de los iones y esta N sub E va a ser Z los electrones de valencia por Ni o sea básicamente es cuántos electrones me aporta cada núcleo a mi sistema Z por Ni Z en general por lo que dijimos para donde mejor funciona esa aproximación va a ser igual a 1 en casos monovalentes donde cada electrón de valencia que estamos considerando como electrones de valencia pasan a ser electrones de conducción en el sistema entonces digamos que este Z va a ser esencialmente 1 efectos prácticos entonces si reescribimos esto simplemente cancelando términos y factores 12 por 2 me quedan 24 tengo este 5 acá el pi a la cuarta y el pi cuadrado me dejan un pi cuadrado acá el Z se me mantiene que dijimos que va a ser del orden de 1 me queda el T de Divay al cubo que pasa arriba porque esto está en el cociente un T cuadrado que viene de cancelar parcialmente este T cubo con esta T que me queda acá y la temperatura de Fermi que me queda así no alterar acá en el denominador entonces tenemos esta relación que está acá y queremos ver cuándo se igualan ambas contribuciones para saber cuándo si el calor específico electrónico va a empezar a contribuir significativamente entonces para igualar estas contribuciones esencialmente hacemos esto igual a 1 pasamos el T cuadrado para acá y despejamos la temperatura a la cual se igualan las contribuciones entonces escribimos un poco este término lo expresamos numéricamente como un 0.145 de hacer este cociente y habiendo sacado ya la raíz cuadrada para tener la temperatura entonces nos queda un Z que está acá por T de Divay sobre TF saco un T de Divay afuera y hago la raíz cuadrada que viene de haber pasado el T cuadrado para acá y saco la raíz cuadrada para encontrar la temperatura a la cual se hacen iguales mi contribución al calor específico de electrones y de fonones entonces fíjense si de acá para acá no dice nada más que eso fíjense que esta temperatura de Fermi dijimos que es del orden de 10 a la 4 Kelvin y esta temperatura de Debye que quizás no lo dijimos en la clase pasada igual ahora voy a introducir un valor en la próxima diapositiva si es del orden de 10 a la 2 Kelvin y antes de seguir en el cálculo simplemente para mencionar fíjense que el hecho de que estas temperaturas sean tan diferentes estas temperaturas características de fonones o de electrones hace que cuando uno trabaje con electrones incluso si uno trabaja a temperatura ambiente uno tiene que trabajar siempre en el régimen cuántico porque uno se encuentra en temperaturas que van a estar muy por debajo de estas energías térmicas o energías expresadas en unidades térmicas uno tiene para los electrones en cambio en el caso del tratamiento de vibraciones a altas temperaturas donde altas temperaturas ya eran del orden de temperatura ambiente habíamos visto que en muchos materiales el resultado ya se aproximaba al régimen clásico o sea básicamente esta temperatura característica de Debye que nos divide si se quiere un régimen clásico de un régimen cuántico uno la puede observar en temperaturas típicas porque uno puede estar por debajo de este orden de temperaturas o por encima de este orden de temperaturas sin destruir el sólido pero en el caso de la temperatura de Fermi uno siempre va a estar por debajo de esas temperaturas y uno de otra manera ya no tendría más el material entonces por eso es que uno siempre cuando hable de electrones en estos casos vamos a tener que tratarlos en un régimen cuántico y no tenemos una aproximación un régimen clásico en ningún caso de lo que estamos viendo ahora el régimen clásico nos sirve incluso a temperatura ambiente o temperaturas más altas que temperate un ambiente mientras que en el caso de los fonones sí podemos hacer una división de un régimen clásico y un régimen cuántico porque tenemos una temperatura sobre la cual podemos trabajar por encima o por debajo de ella y mantenernos en temperaturas posibles de trabajo para los materiales volviendo ahora volviendo ahora a la cuenta entonces sustituimos la temperatura de Debye acá va a ser del orden de 10 a la 2 este cociente va a dar un 10 a la menos 2 acá entonces la raíz de 10 a la menos 2 va a ser un 10 a la menos 1 dijimos que z es del orden de 1 por 0,1 esto va a ser 10 a la menos 2 esto que está acá va a ser del orden de 10 a la menos 2 multiplicado por 10 a la 2 va a ser del orden de 10 a la 0 esta temperatura entonces va a ser del orden del Kelvin tenemos que irnos a temperaturas del orden de 1 Kelvin para tener la misma contribución al calor específico de los electrones que la que tenemos para los iones de la red por encima de esta temperatura recuerden que el calor específico de la red va como T al cubo con lo cual ya se pierde después de esta temperatura ya se pierde la contribución electrónica porque la contribución electrónica sigue linealmente con T mientras que la contribución de fonones ya va como T al cubo entonces tenemos que ir a temperaturas suficientemente bajas para poder detectar contribuciones electrónicas entonces ahora si hagamos una comparación con un experimento si escribimos el calor específico total como la suma del calor específico electrónico más el fonónico a baja temperatura que es donde vamos a poder observar esta contribución a temperatura ambiente también va a estar pero ya va a quedar muy por debajo de la contribución de fonones y si vemos si el resultado obtenido a principios a fines de los años 50 en realidad el paper salió en los años 60 para este caso en el potasio esto muestra la capacidad calorífica sobre temperatura en función de T cuadrado entonces esencialmente escribimos el calor específico como A por T más B por T cubo queremos expresar nuestro término electrónico nuestro término fonónico y después comparar estos exponentes estos coeficientes con los resultados teóricos entonces vemos que si digamos si graficamos acá CB sobre T me va a quedar una función de A más B por T cuadrado que es esto que está acá entonces si graficamos CB sobre T en función de T cuadrado tengo que tener una recta de donde puedo sacar de la ordenada el origen mi A y de la pendiente mi B fíjense primero que el resultado el ajuste es súper bueno esto es una temperatura por debajo del Kelvin por eso tengo un valor al cuadrado de 0,3 de la temperatura al cuadrado entonces fíjense como tengo efectivamente un excelente ajuste de una recta y de acá puedo sacar de vuelta para mencionar que esto difiere notablemente del caso de calor específico constante en el caso clásico y de acá puedo sacar mi A experimental mi ordenada al origen que va a estar acá va a ser un 2,1 esencialmente milijur sobre mol Kelvin cuadrado como está expresado en estas unidades y si calculo el A teórico me da un 1,8 o sea es bastante buena estoy en una aproximación de electrones libres sin embargo me está describiendo bastante bien el caso del potasio que es un metal alcalino de la primera columna de la tabla periódica entonces básicamente el cálculo del A teórico uno lo puede hacer porque conoce los coeficientes con los cuales estamos multiplicando acá porque conocemos la densidad electrónica del potasio sabemos que estamos aportando un electrón por cada uno de los átomos tenemos todos los parámetros del problema para poder hacer el cálculo preciso de este coeficiente y encontramos que la aproximación es bastante buena y después a partir de este B podemos sacar la temperatura de Debye en este caso en este modelo de Debye en el cual no resolvemos completamente el problema simplemente resolvemos la forma funcional pero habíamos dicho que en este modelo lo que hacemos es a partir del ajuste del observado experimentalmente a bajas temperaturas uno obtiene la temperatura de Debye porque en este caso porque no hicimos un modelo completo de cómo es la relación de dispersión del cristal de potasio si uno hiciera ese cálculo uno ya podría tener un resultado teórico para este coeficiente B en este caso simplemente vamos a usar el coeficiente B para determinar esta temperatura de Debye que nos marca la división entre un régimen cuántico y un régimen clásico orden de magnitud y nos da unos 100 Kelvin como les había dicho dos órdenes de magnitud por debajo de la temperatura de Fermi que en el caso del potasio anda por 2 por 10 a la 4 Kelvin si no me equivoco la temperatura de Fermi entonces fíjense que efectivamente el modelo de electrones libres es bastante bueno en algunos casos y lo que se suele hacer y que vamos a ir ya hacia las clases posteriores cuando nos salgamos del caso de electrones libres vamos a ver un poco por qué funciona también esta aproximación de electrones libres y vamos a ver que esta aproximación de electrones libres es como que está describiendo una porción del comportamiento electrónico del sistema y justo necesitamos resolver esa porción para ver cómo se comporta el sistema y vamos a ver por qué es así más adelante y esencialmente cuando uno trabaja con otras mentales muchas veces uno ve que este acuerdo no es tan bueno y uno para resolver entre comillas ese problema lo que hace es venir hacia el origen de este coeficiente en donde uno tiene la energía de Fermi y expresando esa energía de Fermi uno nos termina apareciendo la masa y uno termina ajustando esa masa electrónica por una masa efectiva para corregir este coeficiente y después vamos a ver de dónde surge esta masa efectiva y cómo esta masa efectiva va a adquirir un sentido por ahora no hace falta del todo que se acuerden de esto esto lo vamos a ver más en detalles más adelante incluso todavía más en el caso de semiconductores más hacia hacia el final de la materia pero simplemente para comentar de que incluso en casos en que el resultado teórico usando la masa electrónica no sea perfecto uno ajustando esa masa electrónica puede describir el resultado y uno puede justificar por qué esa masa electrónica va a tener un valor diferente que es como que uno viste al electrón con un potencial como vamos a ver después que nos permite efectivamente tratarlo con una masa que sea de otra manera y dijimos que esta resolución la habíamos planteado para metales alcalinos y dijimos que se comporta bien para metales alcalinos y relativamente bien para metales nobles como el oro la plata o el cobre y el motivo es que en oro plata y cobre uno tiene digamos en los metales alcalinos el núcleo que nos queda a excepción de ese electrón que estamos liberando es un núcleo de gas noble es un núcleo súper profundo en energía súper cerrado espacialmente y que habíamos dicho así que esos iones que quedan ahí no difieren notablemente del ión en el caso del ión aislado cuando habíamos tratado el problema de cohesión esto no es así en el caso de metales de transición metales que tienen orbitales d como el oro la plata y el cobre en ese caso el núcleo que me queda no es al liberar mi electrón de valencia o mi electrón más superficial no es un núcleo de tipo de gas noble y entonces para resolver el problema mejor con una mejor aproximación con más detalles de la realidad uno necesita tener en cuenta a esos electrones d en esos casos y uno no se puede quedar simplemente con ese electrón que se soltó y suponer que vamos a tener simplemente un gas de electrones libres por eso es que uno no nos describe tan bien con este modelo a esos otros metales en los cuales el núcleo que me queda no es simplemente el núcleo de un gas noble que no va a tener interacción esencialmente con el núcleo del otro lado en cuanto a superposición espacial de funciones de onda si va a haber una superposición espacial que nos va a dar un cambio en el comportamiento y que va a modificar el resultado que estamos viendo para metales de transición y eso vamos a resolver un poco más en clases de más adelante y también un poco más los casos de cristales covalentes donde tenemos estos electrones que se comparten y ver por qué cristales covalentes pueden ser mejores o peores conductores pueden ser aislantes pueden ser semiconductores y sin embargo en todos los casos van a tener una característica covalente desde el punto de vista de la distribución espacial de los electrones pero no necesariamente de la distribución en el espacio K que es lo que vamos a resolver más adelante en la materia y que es de los aportes más significativos de la física del sólido si bien en los inicios uno cuando trabajaba el problema de cohesión lo que más quería resolver y determinar era por qué estaban unidos los sólidos después terminó siendo de mayor interés a esa pregunta es el comportamiento de los electrones para resolver por qué estaban unidos los sólidos uno empezó a trabajar con los electrones después se dio cuenta que los electrones en sí eran una pregunta mucho más interesante que la de la unión en los sólidos y es la que más se desarrolló y la que más cosas interesantes nos dejó y es con la que vamos a seguir a posteriori del parcial entonces para cerrar esta clase simplemente en dos minutos un cálculo súper sencillo para encontrar este calor específico electrónico para el cual hicimos una cuenta bastante extensa y esto simplemente lo hago si bien no es necesario porque ya tenemos el resultado analítico lo quiero hacer porque nos dice rápidamente por qué tenemos este tipo de comportamiento y nos deja una idea quizás más intuitiva de por qué observamos este tipo de comportamiento para el calor específico entonces dijimos en el caso de electrones entonces dijimos que volviendo a la función de Fermi a temperaturas en las cuales nuestro potencial químico no va a diferir demasiado de la energía de Fermi esencialmente no más que 10 a la menos 4 como dijimos vemos que los electrones que van a excitarse cuando nosotros ponemos temperatura van a ser solamente electrones que estén en un rango de energía del orden de Kt que es lo que habíamos dicho al principio y esto sí recordándoles un poco de teórica 3 y que seguramente si ya lo saben no vamos a poder excitar en el caso clásico uno asume que uno le entrega una energía Kt a todos los electrones y por eso es que uno habla de un medio de NKt para la energía en el caso clásico pero en este caso no le podemos entregar energía Kt a todos los electrones porque los electrones que estén más profundos en estados energéticos cerca de K igual a cero en esa esfera de Fermi no tienen estados disponibles para acceder cuando uno les agrega una energía pequeña del orden de Kt entonces los únicos electrones que están disponibles y que pueden tomar esa energía del orden de Kt son los electrones más superficiales dentro de mi esfera de Fermi son solamente esos electrones los que tienen estados por encima en Kt que van a estar disponibles para ser excitados entonces todos estos electrones que estén acá si pienso en mi esfera de Fermi no van a poder ser excitados entonces solamente esta pequeña porción de mi conjunto de electrones los voy a poder excitar con esta temperatura entonces a diferencia del caso clásico no voy a tener a todos mi conjunto de electrones excitados por la temperatura sino solamente orden de magnitud al conjunto de electrones que se encuentre en este rango energético del orden de Kt alrededor de mi energía de Fermi de mi potencial químico que en este caso son esencialmente equivalentes entonces si yo calculo el número de electrones excitados por unidad de volumen va a ser del orden de Kt por la densidad de estados esto es cantidad de estados por unidad de energía y lo estoy multiplicando por la energía entonces me va a dar la cantidad de estados o la cantidad de electrones que van a contribuir a mi energía térmica así que le estoy agregando al sistema entonces mi energía de excitación también es del orden de Kt estoy excitando mi sistema en Kt y la porción de mi sistema que se puede excitar en Kt va a ir como Kt por la densidad de estados es considerar este intervalo de energías y multiplicarlo por la densidad de estados con lo cual la energía térmica que uno gana va a ser del orden de la densidad de estados por Kt a la cuarta perdón por Kt al cuadrado que es simplemente el producto de la energía por la cantidad entonces tengo cantidad por energía en el caso clásico uno también tiene esta cantidad por una energía pero esa cantidad es el número total en este caso esta cantidad es una fracción pequeña entonces fíjense que estamos encontrando que esta energía térmica ganada es del orden de la densidad de estados por Kt al cuadrado y el caso la resolución exacta usando la aproximación de Sommerfeld y todo ese desarrollo teórico que venimos haciendo en la clase va a ser casi lo mismo salvo por este factor pi cuadrado sobre 6 que es un 9 sobre 6 es un poco más que 1 es un 1 y pico un poco más que 1 y medio con lo cual fíjense que uno rápidamente simplemente viendo esto puede tener una idea muy con una aproximación bastante buena de cuál es la energía térmica que uno gana al agregar temperatura en el caso de este gas ideal de electrones entonces si uno hace la derivada de este caso uno encuentra que esto es 2k εf k cuadrado t en este caso va a ser pi sobre 3 entonces va a ser pi sobre 3 en lugar de en lugar de 2 entonces fíjense que uno rápidamente puede hacer un cálculo semi cuantitativo salvo un factor de orden 1 de cuánto va a ser la energía térmica ganada o el calor específico en el caso electrónico simplemente dándose cuenta que no son todos los electrones los que pueden ganar en energía sino los electrones que tienen estados disponibles posibles a los cuales acceder cuando uno les entrega esa energía ¿sí? entonces sí resumiendo la clase que como les decía es una clase que es un poco repaso de teórica 3 con un cálculo más detallado para el calor específico y una comparación con el calor específico de la red cuando digo calor específico de la red me refiero a las vibraciones de los fonones y vimos que el calor específico electrónico es muchísimo más pequeño que el calor específico de la red y uno para observarlo en un experimento necesita y es a temperaturas realmente muy bajas y esto que vimos hoy sí vamos a usar como punto de partida para empezar después del parcial a resolver problemas de electrones que sí sientan directamente la interacción sí tengan una interacción directa con potenciales introducidos por los iones que se encuentran ordenados periódicamente en la red y vamos a ver cómo eso afecta a mi esfera de Fermi mi superficie esférica de Fermi que tenemos ahora ya no va a ser esférica y también va a afectar a las propiedades de cómo se por tanto cómo se comportan los electrones y qué tipo de características vamos a tener en términos de si un material va a ser conductor aislante o semiconductor y qué propiedades prácticas nos pueden dar eso en el uso cotidiano de estos materiales entonces ¿alguna pregunta que tengan de esta clase? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!